Y así es como se repara una deliciosa y super super rica leche de tigre con su chicharrón de pota. Y manos a la obra, comenzaremos colocando nuestra pota a cocinar. La sustaremos por dos veces en agua caliente y también cocinaremos la parte del cuerpo de la pota, agregando cebolla, ajo, kion y apio y unas ramitas de culantro. Lo dejamos cocinar por 10 minutos y lo llevaremos a agua fría con hielo para cortar la cocción. Una vez ya frío, procedemos a separar las puntitas de los tentáculos para los chicharrones y el demás cuerpo y el restante del cuerpo para leche de tigre. Para esta leche de tigre utilizaremos la parte del cuerpo de la pota, agregando cebolla, ajo, apio, ramas de culantro y ají limo. Y el ají limo es opcional, sal y pimienta, el zumo de 6 limones y para darle cremosidad colocaremos rocoto previamente sacochado y retirado a la piel. Y un poquito del agua de la cocción de la pota, pedacitos de corazón de suegra y licuamos. A nuestra potita picada le agregaremos sal, culantro picado, ají limo picado y el zumo de 4 limones exprimidos. Mezclamos muy bien y ahora sí agregamos nuestra leche de tigre que lo pasaremos por un colador para tamizar. Y listo, en una copa fría agregamos cebollita picadita, choclo zancochado y toda nuestra leche de tigre de pota con todo ese juguito. Ahora sí vamos a hacer el acompañamiento. Vámonos, a nuestros tentáculos le agregamos un chorrito de salsa de soya, pimienta, mostaza y orégano seco. Un poquito de ajo, procedemos a mezclar y utilizaremos dos de los que te faltan con un poco de sal, pimienta y batiremos. Y ahí incorporaremos nuestra pota condimentada, mezclamos, pasamos por un poco de harina de maíz y una sartén con abundante aceite. Quitamos el exceso de harina, una vez que ya esté caliente procederemos a colocar nuestra pota. Después de un par de minutitos le daremos vuelta y una vez bien doraditos retiraremos. Y escuchen. Bien crocatito, acompañado de su leche de tigre. Y esto quedó buenazo. Si te gustó la receta no olvides de seguirnos.